Bueno, hoy estamos próximos a comenzar este nuevo live. En esta oportunidad nos vamos a conectar con Leo. Leo es nuestro aliado en Andarte. Andarte nos ha ayudado a sumar muchísimas, muchísimas, no solamente talentos, sino también muchísimo valor agregado con todo lo que tiene que ver con las actividades en Barcelona. ¿Qué ha pasado? Cuando tuvimos esta idea, ahí se están conectando, feliz noche a todos. Cuando empezamos a hacer esto, pues obviamente Tamara y yo empezamos a pensar cómo podía crecer esto. Y bueno, para qué se va, vamos a estar hablando hoy con Leo. Leo, a ver si ya se ha conectado, le estoy enviando la solicitud. ¡Hola, Leo! ¡Hey, Kiki! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, qué bueno que estamos acá. Sí, somos más puntuales que los propios alemanes, eso me encanta. Maravilloso. Bueno, nada, les estaba comentando a todos que es bueno que para nosotros en Boom fue muy interesante. Gracias, me están haciendo aquí un té, me están mimando. Este, fue muy importante, no solamente que tuviésemos muchísimos aliados por ser un concepto de comunidad, sino por el tipo de aliados que además logramos reunir. Desde Barcelona, yo tuve además la oportunidad de trasladarme hasta allá y compartir contigo, ver la comunidad que tú mismo has creado a través de todo este tiempo. Y justamente lo que queríamos era que hoy habláramos de cómo fue ese proceso que hubo. Pero para comenzar, yo creo que es muy importante que muchos sepan, ¿quién es Leo? Bueno, bueno, muchas gracias Kiki, feliz de estar acá contigo y sobre todo de compartirlo en todo esto que hemos venido haciendo con Boom y de lo que ha sido la participación de Andarte en Boom, ¿no? Ahora, bueno, para ser brevísimo con mi presentación. Bueno, yo soy Leonardo Hernández, para los que no me han visto antes. Entonces, ya ven, yo soy venezolano, tengo en España unos ocho años, llegué en el 2014 y yo me vine ya con la idea. Yo en Venezuela me dedicaba a otras cosas, hacía asesorías en temas de comunicación, un poco de comunicación digital y mucha formación para equipos de trabajo, en empresas, etc. Pero siempre tuve la puntillita, siempre fue una materia pendiente para mí el asunto de promover el arte, porque, bueno, yo, para ponerlo sencillo y sin entrar en demasiadas explicaciones, yo creo que el arte es un lenguaje que de verdad puede y en efecto conecta a los seres humanos con algo mejor. Yo a veces no sé qué es ese algo mejor, pero estoy seguro, lo siento, lo puedo ver, lo veo en los trabajos de los artistas, lo veo en los proyectos que hacemos. Y bueno, yo me traje esa idea, me vine acá con un proyecto académico, me vine a hacer un máster en Patrimonio Artístico y Cooperación Cultural, que en efecto lo hice, y ahí creo que es un hito importante, es cuando yo decido convertir Andarte en un proyecto formal, en una iniciativa que tuviese pies y cabeza más allá de la intención, porque, bueno, ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Cómo no? Pero no es el caso, me consta. Pero no es el caso, no es el caso. Y bueno, y así fue. Así es como soy yo. Yo soy de profesión, soy licenciado en Relaciones Públicas, estudié en el IBERB en Valencia y después estudié Comunicación Social, Periodismo, en la Universidad Católica Cecilia Acosta de Maracaibo. Bueno, luego máster va, máster viene en cosas, estudios, y bueno, logré focalizar aquí en España, particularmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esa inquietud que tenía, y bueno, lo canalicé por la vía académica, me metí a hacer un máster en un tema que yo creía que fuese lo suficientemente amplio, que por una parte tiene el asunto del patrimonio, y por otra parte tiene aquello hermoso que es cooperación cultural, que es una manera de conectar, generar enlaces, redes, por medio o a través o con la cultura, y con el arte, y con los artistas, y con el público, y bueno, yo creo que es un camino de innovación, un camino de conexión, y un camino para hacer que nuestra sociedad, sea la que sea, sea donde sea, donde estemos, by the way, sean lugares mejores, de mejores conexiones, y que nos hace finalmente mejores seres humanos, que nos conecta con algo mejor. Y justamente vamos a ir cerrando, como dijimos ayer cuando estábamos conversando, vamos a cerrar ese embudo, y de todos esos aspectos que hacen de Leo el ser que es, cómo todas esas inquietudes, todas esas expectativas, y además todas esas necesidades esenciales que te distinguen como humano, se transforman en algo profesional a través de Andarte. Cuéntanos un poquito, lo más breve que puedas, pero no breve, no breve por exceso de palabras, sino por esencia. Vamos al propósito. ¿Cuál es el propósito de Andarte? El propósito de Andarte, que nace ahí en ese momento, de aquel proceso académico, yo lo que quería era articular proyectos culturales, básicamente. Sabía que tenía que profesionalizarlo, sabía que tenía que buscar metodologías, sabía que tenía que incorporar también los conocimientos de otras personas, y eso fue lo que hice, básicamente. En aquel momento, te estoy hablando del año 2016, cuando se presentó aquel trabajo final de máster, lo que hicimos fue, hice un proyecto, pero hice que el proyecto, que fue un proyecto fáctico, que fue con un museo, ahora un teatro centenario, una campaña de difusión para un teatro centenario, un bien patrimonial, lo articular a Andarte, o sea, que creé Andarte para articular ese proyecto. Muy bien. Y así fue. Y luego cuando salí, inmediatamente lo que hice, bueno, fue conectarme con gente maravillosa, gente de aquí, que estudió conmigo, hicimos como una terna, y registramos una asociación sin fines de lucro, una ONG, como le quieran llamar, que se llama Andarte, Arte, Cultura, Patrimonio, y le dimos personalidad jurídica, y de ahí empezamos a trabajar. Creo que lo que primero me planteé fue perder el miedo, ya entrando un poco más en materia, ¿no? Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo la asociación, tengo mi NIFO, mi SIFO, como quieran llamarle, mi registro fiscal. Exacto, extinto como figura fiscal. Sí, 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 yo quería esa formalidad, y ahora, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces yo dije, bueno, no es perder el miedo, va a tocar invertir tiempo, dinero, y ánimo en hacer la primera exposición. ¿De qué año estamos hablando de la exposición? 2018, 2018. Ok. y muy contento además, porque esa primera exposición. A eso iba, ¿cuéntate esa primera exposición? Sí, bueno, esa primera exposición se llamó antes, Equipaje no declarado, fue la primera, sí, la primera, la primera experiencia, y lo que quería decirte era que fue maravilloso, porque esa primera edición vino una segunda, y ahora ya se está planificando la tercera, ¿no? Pero fue eso, fue abrir una convocatoria, darle como toda esa apertura, y también todo ese agrón que trae uno, y el hecho migratorio también, yo creo que uno se va llenando, de una cantidad de recursos, herramientas, y decisiones, que te permiten generar estructuras, y formas para que la gente, y eso fue lo que yo me planteé, yo sin saber qué iba a pasar, hice la convocatoria, por supuesto, esto me lo tomé con la mayor seriedad, también busqué opiniones, y consejo de otras personas, de gente que ya tenía trayectorias recorridas, tanto en el mundo del arte, como en el mundo de la gestión cultural, y bueno, así creció, así nació esa primera experiencia, y bueno, desde ahí hasta hoy, oye, por ahí Ana Maravillosa está poniendo incluso, el nombre de la página web, es nuestra mejor apuntadora, y Andreina, Andreina Mujica, que es parte de Boom, te dice una cosa que es bellísima, y que yo creo que es el sentir, reúnen sentir, de todos quienes te vamos conociendo, y tenemos la experiencia en darte flor de piel, que es que tu proyecto es una belleza, y de verdad que uno quiere que este tipo de cosas duren lo más posible, háblanos ahora, de antes, durante, y después, porque equipaje no declarado fue, para mí, sentó un precedente de tu capacidad de convocatoria, de todo lo que fue justamente unir talentos, trabajar en colectivo, desarrollar todo esto, pero, equivocarse mucho, equivocarse mucho, equivocarse sinónimo de que estás haciendo, y yo creo que, es una gran manera de aprender, contrario a lo que la gente piensa, equivocarse es, atreverse, saber que puedes correr el riesgo, de no hacerlo perfectamente, pero, el peor error que uno puede hacer, es no hacer, cuéntanos entonces, después de esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasó después? ¿Qué vino después? Bueno, tuve la oportunidad de, sobre el 2019, aproximadamente, conocer a, por la intervención de una muy buena amiga, que hoy casualmente vi, que es Norelis, conocí en una actividad bien específica, a Ricardo Benahim, y a, y a Rosana Faría, su, su pareja, y, y bueno, esa conexión con Ricardo, fue como, fue como una conexión inmediata, ¿no? Ahí comenzamos a hablar, yo le comenté lo que estaba haciendo, bueno, Ricardo Benahim, es un artista visual venezolano, de muchísima trayectoria, muchos de los que están acá lo conocen, pero hago este comentario, para quienes no, no, no saben quién es, bueno, con una trayectoria de décadas, este, formativa, y en el arte, en el arte visual, en las artes plásticas, y está ahora viviendo aquí, en Gaba, en una región de, de Cataluña, nos conocimos, y, tiempo después, él generó, él planteó, junto con Daniela Díaz Larralde, unos talleres, que se llaman, se llaman, porque lo sigue editando, Viaje Oriente, y resultó, que coincidió, con plena pandemia, tuvimos, varias conversaciones previas, llegó la pandemia, y creo que todos estábamos, en esa cerveza, y yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que aprovechar este tiempo, y, y desarrollé algunos, proyectos virtuales con Andarte, pero, entré en formación, con, con él, y, mira, esa idea, la trajo, en la primera clase, él me dijo, oye, tengo un proyecto, que quiero llamarle, antes, durante, después de los 100 días, y, hablando, puntualmente, de la pandemia, porque teníamos esa reflexión, que éramos antes, qué estamos haciendo ahora, y qué va a pasar después, y, y, por cierto, se acaba de conectar Daniela Díaz Larralde, que es co-gestora conmigo, en ese, en ese proyecto, y, y bueno, lo que decidimos fue, decir un sí, y comenzar ese proceso, y ese proceso comenzó, en un, en mayo de 2020, o en abril, abrimos la convocatoria, al principio pensamos, que iba a ser algo muy, muy simple, muy sucinto, muy en el mundo digital, bueno, lo cierto es que, de abril a octubre, del 2020, se postularon trabajos, 144 artistas, se presentaron 126 obras, que eran unos, son, son unos trípticos, justamente a propósito de ese antes, durante, después, también obras en videoarte, y eso nos llevó, a, bueno, a presentar 130 obras, un trabajo que duró más de un año, nos llevó después, a una exposición presencial, en Barcelona, porque, bueno, comenzamos a gestionar, esos vínculos, con la red de, del entramado público, de los lugares, de los espacios culturales, del Ayuntamiento de Barcelona, lo comenzamos a trabajar, nos abrieron las puertas, en un sitio que se llama, SPAI 30, lo suficientemente grande, aunque son obras de pequeño formato, fue un sitio lo suficientemente, son 130, 330 obras, y bueno, logramos hacerlo, bueno, ya lo sabemos, un trabajo, todos estos proyectos, tienen un ejercicio de planificación, muy, muy grande, la curaduría de esto, que lo hicimos entre Ricardo, entre Daniela y yo, fue, bueno, laboriosísima, yo me puse a calcular las obras, 130 horas, hombre, como mínimo, de trabajo, de ver todas esas obras, pero bueno, ha sido una experiencia maravillosa, y nos llevó también, nos ha dado muchas satisfacciones, bueno, está muy, siento que es uno, uno de los proyectos, hito, y además que, bueno, trabajar con Ricardo, y con Daniela, ha sido maravilloso. Y además hay un hito que se le suma antes, durante y después, que es reciente, cuéntanos un poco del tema, el capítulo Valencia. El capítulo Valencia. Uno de los artistas, porque esto es lo maravilloso de las comunidades artísticas, de generar comunidad, creo que ahora ese es otro propósito, que se ha venido agregando, conforme hemos ido transitando el camino, y ahí es donde, por cierto, me encontré también con Boom. En ese ánimo, uno de los artistas, que participó antes, durante y después, que es Alejandro Martínez, que vive en Valencia, puso la idea sobre la mesa, ¿por qué no postulamos el proyecto a la Bienal de Arte Contemporáneo de Valencia? Se llama Bienal de Valencia, Ciudad Bello Huerta, 2021, en su quinta edición, postulamos el proyecto, fue seleccionado, hubo una selección muy compleja, porque al principio es difícil explicar un proyecto tan grande, donde hay 130 obras, donde hay 140 artistas, 16 países involucrados, en fin, lo cierto es que, bueno, se hizo una selección, nos llevaron, hicimos una propuesta en proyección digital, para que fuese lo suficientemente portátil, la exposición, dentro de los espacios de Valencia, y bueno, con la fortuna, que creo yo, que es algo que nos emociona, creo, no, estoy segurísimo, que fue, que nos dieron una mención especial, en la categoría de, de talleres, y estudios de arte, por el proyecto antes, durante, durante, eso, yo creo que todavía lo estoy celebrando, la noticia nos la dieron el 2 de, el 2 de diciembre, que fueron las, las entregas, y bueno, María Angélica aviso, que fue por nosotros allá a representar, nos recibió aquello, y bueno, muy orgullosos de eso, muy contentos, y ahora se abren más puertas, para, para ese proyecto, hay, varias propuestas, para el año que viene, hay incluso una propuesta editorial, que la estamos trabajando, pero bueno, queremos informar del presupuesto, cuando, cuando uno tenga, el, el sartén cogido por el mango, como es en Venezuela, bueno, pero un paso a la vez, o sea, todo lo que has construido, sin duda alguna, siempre establece, y ahora qué, y esa pregunta, y ahora qué, no siempre es lineal, no siempre tiene el mismo nombre, y fíjate tú, acerca de caminos sinuosos, que pueden suceder, voy a hablar ahora de boom, porque fue un camino muy sinuoso, yo te conozco a ti, este, gracias a alguien, que no está en este, en este live, pero que es Tamara Bryson, este, cuéntanos un poco, cómo surge ese encuentro, ok, y qué te llevó hasta boom. Buenísimo, buenísimo, porque la historia con Tamara, es muy bonita, porque yo, yo comencé a, a tratar con Tamara, de una manera muy orgánica, fue hace ya unos años, cinco, o seis años quizás, por las redes sociales, porque yo veía el trabajo, que estaba haciendo, y cuando estaba, pensando en los primeros pasos, de andarte, yo me estaba fijando, en ciertas y determinadas personas, que me interesaba, ya fuese su trabajo artístico, o su trabajo como gestores culturales, y comencé a escribirle, comencé, a enviar, y comenzamos a tener, una conversación, cada vez acercarnos más, hicimos algunas intervenciones juntos, pensamos mucho, en proyectos, en proyectos juntos, y cosas que hicimos, iniciativas, de sus propias, de sus propios proyectos, y míos también, muy buenos consejos, por ella conocí también, a Dalia Ferreira, que es un artista, que quiero muchísimo, y también, que está conectada, que está conectada por ahí, maravillosa, te quiero Dalia, y bueno, total que, que, que eso, bueno, fue creciendo así, cuando él ya me dijo, me habló de Boom, y me dijo, oye, para que tengas una reunión, con Kiki, pero es que yo también, te conocí a ti, de tu trabajo en Venezuela, con el mundo de la comunicación, con el mundo del marketing, con el mundo gastronómico, yo tenía referencia, de Kiki Bertines también, y bueno, ya la demás historia, ya nos tuvimos esa reunión, que también fue un sí, un sí, un sí inmediato, ah, por cierto, Ayana está diciendo, que fuimos a Lyon, a reunirnos con Tomara, sí, fuimos allá, y nos quedamos en su casa, y en casa de Dalia también, total que bueno, nos une, nos une una hermosa amistad, mucho, mucho, mucho compartir profesional, muchas, muchas, compartimos mucha de la visión, de la gestión cultural, y de todo este trabajo migrante, que tantos venezolanos, y venezolanas vienen haciendo, en el exterior, Estados Unidos, Europa, etcétera, en el mundo del arte y la cultura, y bueno, para ella, y para mí, por supuesto, es un honor, y un orgullo, poder sumarse a esa fila, y hacer lo que, lo que amamos hacer, pues. Y además hay una cosa muy bella, que me parece que es otro factor común, digamos, de una manera u otra, entre todos los que has mencionado, a lo largo de, de lo que va de este live, y es que, primero, la migración como un hecho propositivo, ¿sabes? Eso es, para mí, importantísimo, y segundo, que no es esa migración, lastimera, sino que sabe utilizar también la cultura como un hecho de integración, este, que aporta definitivamente canales y resultados a donde vivimos. Yo creo que eso es parte de lo que genera ese boom de la conexión, del detonar proyectos, de que todas nuestras comunidades sigan creciendo, y crecen tanto, que llega un momento donde es inevitable que se, que se crucen. De hecho, me pareció muy interesante, porque en el momento que, que tú vienes, a boom, y te sumas, y formas parte de esta comunidad, además como un aliado súper estratégico, siempre lo voy a decir, que estoy sumamente agradecido, porque, siempre digo, no es, no es lo que, no solamente es lo que haces, sino el tono como lo haces, y la energía que le pones a las cosas, yo soy en eso, muy determinante, y me parece que, es lo que hace que las relaciones sean a largo plazo viables, es que, tú le sumas, buena, buena energía, muchísimo conocimiento, muchísimo método, y aparte, un compromiso bárbaro, levantaste actividades, pero es que es así, nos trajiste artistas de altísimo nivel, este, y cada uno de ellos, además con propuestas de valor, que le suman a la comunidad, además, con la misma humildad, porque esa es otra cosa hermosa que supiste hacer, entender que se trataba de un proyecto emergente, y cómo diablos vamos a hacer, que un tío como, Ricardo, Benahín, entra y calce en un grupo de emergentes, bueno, porque conceptualmente, había ahí esa energía de él, y supiste de cantarla, entonces, quiero que nos hables un poco, de eso, cómo fue ese proceso de selección, por qué lo seleccionaste, a quiénes seleccionaste, cuéntanos de eso, porque me parece bellísimo. Claro, yo me acuerdo de esas conversaciones que tuvimos, en aquel momento, que estábamos pensando, bueno, a quién, me acuerdo que la pregunta, ¿quién crees tú que podría ser artistas de tu comunidad, que puedan participar en Boom, que tengan tal y tal cual perfil? Yo te confieso que, que yo no me conecté tanto con esa idea, como con ver, qué artistas de la comunidad están más cerca, y que poder comenzar con buen pie, primero, creo que Ricardo era una opción de primera línea, sigo trabajando con él, sigo haciendo cosas, hemos hecho no solamente una amistad bellísima, sino también hemos trabajado muy bien juntos, nosotros nos entendemos muy bien, yo he aprendido mucho, por supuesto, una persona de la experiencia y la trayectoria de Ricardo, sin duda aporta mucho, me he formado con él también, he estado en sus talleres, de exploración de procesos creativos y otros temas, entonces era como muy obvio, ahora lo que no era obvio, es que me dijera que sí, porque claro, yo le dije, mira Ricardo, tengo aquí un proyecto para que venga, y no, no, fue muy bien, y yo creo que eso era obvio, luego, otra persona con la que he hecho mucha conexión, que es otro de los artistas, que Andarte, trabajó a Boom, o que ahora hacemos comunidad todos juntos, es Rafa Musi, que vive en Estados Unidos, Rafa, Rafael se presentó en la convocatoria de la segunda edición, de Equipaje No Declarado, pero con él pasó algo muy particular, que es que, aunque no nos conocíamos de nada, y él se presentó por un correo electrónico, en una convocatoria, conectamos muy bien, me acuerdo que una vez me llamo y me dijo, mira yo te estoy llamando, valiente y maravilloso, tipo, fantástico, me gusta mucho el trabajo que estás haciendo, cuéntame más, y empezamos a hablar, y desde ahí, desde ahí hemos tenido mucho vínculo, entonces claro, ya creo que en esta conversación he dejado claro, que para mí son importantes las relaciones, y cómo se mueven, pero creo que su trabajo iba muy bien con Boom, ahí sí puso un criterio de perfil, y veía todo un poco lo que se estaba presentando, los artistas que ustedes habían invitado y seleccionado, y yo en ese momento creí en mi criterio, que la obra, por lo menos la obra que actualmente está desarrollando Rafa, era muy pertinente, y luego le hice la invitación a Paul Parrela, Paul Parrela, otro artista venezolano, que estaba viviendo aquí en Cataluña, le había tenido la oportunidad de conocerlo hace año y medio, o quizá un año, en una exposición donde él participaba, junto con Ricardo, por cierto, y bueno, yo lo invité, y fíjate que aunque yo la propuesta fue para que presentara obra, él se decantó por hacer otro planteamiento, que fue una actividad performática que hicimos el 4 de diciembre, y bueno, también hay que tener la apertura, creo yo, también para respetar los procesos creativos, y los procesos de cada artista, y eso también es un aprendizaje, fíjate que, y esto no es nada malo, él me dice, oye, a mí me gustaría, para los proyectos que yo participo de este tipo, me gusta desarrollar obra, no poner refritos de cosas que ya he hecho, y eso no me da tiempo, tú ya sabes que no me va a dar tiempo, pero me dijo, pero mira que la idea que tengo, y entonces por ahí se fue. Además, bueno, yo estudié arte en la Cristóbal Rojas, y yo me decanté por el performance, o como le dicen aquí en España, la performance, o sea, que finalmente, eso es como una instalación, o sea, termina siendo otra manifestación tan importante como lo que, como puede ser una obra pictórica, fotografía, lo que sea, ese, además me encanta, porque le añade una dimensión diferente, a lo que suele verse en este tipo de actividades, y también conceptualmente, ves que hay artistas que están pensando ya, en dimensiones, insisto, diferentes, pero que además tienen cabida, en formatos, y la tienen por un interlocutor como tú, porque normalmente, tú podrías haber hecho lo que hacen muchos, que es que el miedo es un filtro, que decanta, y dices, no, no, bueno, gracias, no, estoy buscando. Hablamos para el próximo proyecto, hablamos para el próximo proyecto. Claro, y esa osadía que tú tienes como además gestor cultural, me parece que justamente es una de las cosas que tú dices, quiero, quiero, cuando estás haciendo el checklist, de cuáles son los valores que tú necesitas, de un gestor cultural aliado, tú necesitas gente que piense de manera transversal, y que además siempre, decíamos antes cuando hablábamos de equivocarse, ¿no? Errar es una manera, atreverse es otra manera, pueden coincidir o no. Hay otra cosa que me gusta mucho y me gustaría que contaras, porque justamente, bueno, no solamente es traer la obra de, sino es traer al artista, en justamente acciones, como esta performance que acabamos de hablar, se me paran los pelos, se me paran los pelos. Claro, pero también hicimos una cosa fantástica, que fue la visita al taller, y con Rafa también viene una actividad para el 29, o sea, cuéntanos un poco, cómo es ese proceso como gestor cultural, de resignificar el artista, en un ambiente que no pretende de ninguna manera, ser únicamente una pared, sino pretende ser una comunidad. Fíjate que eso también es un poco de apertura, y de dejarse sorprender, y hago el comentario por lo siguiente, o sea, uno que no, personas, en mi caso en particular, perdón por la autorreferencia, que yo no venía del mundo del arte, o del mundo directamente de la gestión cultural, más allá de un gusto, y de coincidir con personas, en esa línea de pensamiento, en fin, pero más allá de eso, hacerlo fuera, te abre, te abre, te da como la píldora del atrévete, bueno, dale, ahora te vas a atrever, total, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que la gente lo rechace, que no vaya, que no, pero tampoco, pero creo que el público es agradecido, con los proyectos culturales, y con las actividades en general, y otra cosa que me ha pasado, es descubrir que hay otras dimensiones, más allá del objeto, más allá de la obra, o solo, más allá de una obra, porque es que, la obra si es la obra, pero la obra, es la persona con lo que hace, o sea, es el hombre en acción, el hombre como especie, en acción, y el momento que vive, y por cierto, la pandemia en eso fue fundamental, por lo menos con Ricardo, porque fíjate, yo invitamos a Boom, a Ricardo, y yo no esperaba que Ricardo trajera obra, porque, ¿sabes? Podía, desde su, desde su, experiencia artística, podría decirme algo parecido, mira, no, yo no, la verdad es que no va a ser tú muy cómodo, permíteme participar de otra manera, doy un taller, unas cosas, y no solo fue eso, sino que me dijo, vale, vamos a trabajar con una investigación, que yo estoy haciendo, pero además, cuando tú me diste la idea, de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una visita a taller, ya que, todo Boom, es tan transversal, y fue algo que a mí me enganchó muchísimo, y me gustó la cantidad de actividades distintas, más allá de una exposición, por supuesto, la exposición es un bloque central, sin duda, pero acompañarlo de otras experiencias, creo que comunica mucho más, y entonces, bueno, hicimos, planificamos aquella visita a taller, que hicimos el 27 de noviembre, en la casa, y en el taller de Ricardo Benahim, que tú viniste, estuvo Andreina por ahí, que está conectada, también maravillosa, estuvo Fernando Batón, y, bueno, que fue una sesión, tan, tan íntima, Ana María, Marta, son las que fueron parte de Antes, Durante y Después, o sea, sí, gente que fueron, dos artistas que fueron, de aquí, de Cataluña, de Barcelona, que además participaron en Antes, Durante y Después, y bueno, fue una experiencia maravillosa, porque, creo que, fue ver eso, fue ver al artista, hablándonos de toda una trayectoria, hablándonos de toda una cantidad de procesos de trabajo, además Ricardo, una persona que, tiene una gran experiencia en proyectos colectivos, que es una de las cosas que me enganchan a mí, o sea, entonces, y él lo entendió, él entendió ese mensaje, y así fue como hicimos esa actividad, que parece tan orgánica y como tan, pero que tiene detrás una cantidad de contenido, y creo que Boom, tiene esa impronta, tiene ese sello, lo que han hecho en Madrid, más allá de la exposición, las visitas, yo estaba visto en los conversatorios también, y nada, nada, yo estoy orgulloso, de estar, de hacer equipo con todos ustedes, porque estamos todos aprendiendo, estamos haciendo algo, en lo que estamos, con lo que estamos comprometidos, y además con una transversalidad, y con una cantidad de actividades, y como todos en esa misma línea, y los que quizá no lo, en principio no iban por allí, creo que a estas alturas, después de, cuánto se lleva, cuatro meses, cinco meses de trabajo, creo que estamos todos, bastante alineados, y bueno, y contento también, porque extendimos el proyecto también. Claro, y que justamente, eso era una de las cosas, que te quería comentar, que parte de los propósitos, que nosotros hemos establecido, para Boom, uno de ellos es acercar, la cultura, el arte, a la gente, y siempre hemos pensado, que particularmente, yo tengo una fascinación, por entrar al taller del artista, por todo lo que significa, por todo lo que puede transmitir, por todo lo que se puede aprender, por los metamensajes, que hay en cada cosa que ves, yo siempre digo, que tengo una frase, que para mí es muy potente, que es que todo comunica, y cuando tú estás en el centro, en el epicentro, mejor dicho, del espacio de un artista, pues te impregnas, te empapas de todo, incluso de lo que, puede ser más invisible, y cada quien conecta, y esa experiencia, tal como la planificaste, pues fue verdaderamente, muy potente, por otro lado, fue tan potente, que fíjate tú, que la misma gente, que compone estos espacios, que son como estos continentes, estos contenedores, que son el espacio de la galería, que es una galería además, no convencional, que quedan además, en la parte de abajo, siempre lo decimos, de una tienda, de un chico, que hace gafas de culto, maravilloso, bueno, es él, que nos propone, y nos dice, por favor, quédense más tiempo, hablamos con, claro, hablamos con, digamos, su homólogo, que es Ronald Quiroz, y Making Fans, Hernán, en la parte virtual, porque bueno, no podemos tener exposición, presencial, sino en virtual, porque es parte del complemento, esa transversalidad, de lo que decimos, y ellos también se suman, y dicen que sí, entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es que te das cuenta, que cuando los actores, que de alguna manera, son indirectos, o directos, también están tan interesados, y están viendo, lo que está pasando, pues uno dice, está funcionando, y está funcionando, sobre todo, porque esto es un gran semillero, o sea, boom, pretende ser, un gran semillero, que hace que artistas, que tal vez no tienen, o no cuentan, con tanta visibilidad, pues tengan ahora, un espacio, para ser visible, y estas actividades, que estamos haciendo, pues son tan cruciales, para esto, ¿no? Los live, que es a donde, para ya pronto cerrar, este, contigo se estrena, una serie de live, una serie de live, que nos va a permitir, que aquellos artistas, que de repente, no tienen, la posibilidad, este, de estar presentes, en cualquiera de los espacios, Barcelona, lo que sea, en cualquiera de esas 12 ciudades, pues estemos en contacto, a través de eso, hoy estoy más diciendo, ¿cuál es el que? ¿Además que? Sí, dime, dime, tú, tú, No, que además, que además, todos nos hemos visto, ya para esto, yo ver sobremojado, la pandemia, y todo lo que ha traído, el reubicarnos, en estos espacios, muchas veces virtuales, o no convencionales, cada vez se hace más una práctica, y también creo, que un proyecto como Boom, es un reflejo de eso, no por creer, que el tema virtual, va a ser, es, o va a ser la panacea, o va a cambiar, o va a desplazar, sino que hemos aprendido, a buscar nuevos caminos, nuevas sinapsis, en las neuronas, para, para comunicar, llevar arte a la gente, llevar cultura, a las personas, y, y combinarlo, tener esa combinación, bueno, es fundamental, ha sido fundamental en Andarte, y lo estoy viviendo también, bueno, acá en el equipo de Boom, bueno, eso es una fortuna, yo creo que todos estamos, estamos aprendiendo, y estamos, estamos ganando, de eso y más. Claro, yo creo que lo que tú estás comentando, para mí se reduce, en una frase, ¿no? Que es que, aprendimos a reenfocar, ¿sabes? Yo creo que, lo digital es maravilloso, es importantísimo, por eso es que la apuesta, de muchas de nuestras actividades, está basada en ese entorno, sin embargo, una de las cosas, que sí queremos hacer, y que sea necesario, es que también haya la experiencia, uno a uno, y de contacto, porque, definitivamente, ahí está la diferencia, y la gran oportunidad, no es lo mismo, que te cuenten alguien, que haya un interlocutor, ¿sabes? Sino, que tú puedas tener, al propio protagonista, hablando, conversando, interactuando contigo, aquí, bueno, una gran amiga, Gisela Areva, dice, el arte de unir creadores, y creativos, sí, de hecho, ya para cerrar, y que sepan todos, boom, su propósito, ahora sí, más, core, como dije, es ser, un, semillero de artistas, y latinoamericanos, en esta edición, fueron emergentes, y en esta edición, fueron, venezolanos, pero en las próximas ediciones, no lo serán, y conectarlos, con agentes, iberoamericanos, hemos hablado, con, bueno, con gestor cultural, como tú, pero también, hemos hablado, con gestores, de otras latitudes, hemos hablado, con coleccionistas, hemos hablado, con gente, que es especialista, en bancos de tiempo, que en el mundo cultural, es muy importante, hemos hablado, también, con curadores, o comisarios, como se le dice acá, y hemos hablado, también, con otros artistas, porque la idea, galeristas, también, la idea es que, nuestro talento, pues, tenga esa oportunidad, que tal vez, no tiene continuamente, de entrar en contacto, con esta gente, y que nosotros, seamos, un acortador, de tiempo, un acortador, de tiempo, sí, y por eso, es que siempre, decimos que, lo que queremos, es tender puentes, entre estos dos, núcleos, y estos dos mundos, no, y estamos conectados, estamos conectados, con la forma de hacer, y el saber hacer, y eso nos suma a todos, yo vuelvo, repito, todos estamos ganando, y bueno, por eso, es que creo en el proyecto, y nada, yo feliz, bueno, de verdad que, muchísimas gracias, Leo, no sé si quieres dar, algún mensaje, no sé si se me olvida, algo que quieras agregar, por favor, bueno, nada, estar atentos, no estar atentos, a lo que viene, para el 2022, ya este año, le queda poco, de hecho, bueno, una actividad de un 18 de diciembre, y ya estamos planificando, para el 29, pero lo cierto, es que ya se acaba, vienen unas conversaciones, vamos a hacer unas mesas de trabajo, por cierto, con Ricardo, para planificar, qué tiene cada uno, qué cosas, se están planificando, para el año que viene, y, por cierto, Ricardo me ha dicho hoy, dile a Kiki, dile a Kiki, que vamos a hablar con ella, por supuesto, vienen cosas, viene la tercera edición, de Equipaje No Declarado, con Andarte, sigue el proyecto, antes, durante, después, por supuesto, seguiremos con Boom, y, nada, estoy muy contento, de todo lo que hemos hecho, y todo lo que tenemos por hacer, creo que es una gran oportunidad, para el arte y la cultura, y, nada, aquí están las puertas abiertas, de Andarte, personales, nuestro ejercicio, nuestro saber, y nuestro hacer también, así que, nada, muy contento, y gracias a toda la gente, que se ha conectado, maravilloso, gente muy querida, Dalia, bueno, ahí está Ana, Luis Amado, que está por allí, biciclético, bueno, un montón de gente, de antes, durante, después, también de Boom, que contento, me pongo, de verlos por acá, y que nos acompañen, claro que sí. Como les decía, la de hoy, fue la primera edición, de todo lo que va a ser, este seriado de Live, te quería comentar, solo para cerrar, que hoy, con Lucía Jiménez, y con Andreina Mujica, estuvimos jugando, a ver de qué manera, hacemos también de estos Live, otra cosa, para que no sea siempre, una misma fórmula, y ya van a ver, tenemos que hacer, una fiesta Live, algo, algo, vendrán, ya van a ver, por lo pronto, el próximo Live, que tenemos, es con Sofía Saavedra, quien es parte, también, de la comunidad Boom, quien, entre otras cosas, este, participó, en la Trienal de Tijuana, y ganó, una mención honorífica, entonces, ella, en esa mención especial, bueno, dejó, muy en claro, o sea, muy en evidencia, perdón, todos los efectos de la pandemia, ella va a ser, el sujeto, de nuestro próximo Live, mañana publicaremos la comunicación, espero que se puedan comunicar, y bueno, hay una cosa, que queríamos decir, para terminar, si tienen ideas, si hay cosas, que quieren saber, si hay temas, que les interesan, escríbanos, escríbanos un DM, porque es sumamente interesante, y por último, visiten nuestra página, que es, www.boomrcommunity.com, donde no solamente, van a poder verlo, los perfiles de cada uno, de nuestros artistas participantes, nuestros aliados, la exposición virtual, por supuesto, sino también poder, descargar, el catálogo, de las obras, que señores, están en venta, y es muy interesante, es muy interesante, porque, bueno, a través de la compra de la obra, de un artista emergente, de alguna manera, estás apoyando su investigación, y a todos, a todos, a todo el circuito, apoya a todo el circuito, y teniendo además, la oportunidad, que para mí, es muy importante, de hacer que esta gente, siga creciendo, y además, siempre lo decimos, tenemos gente muy potente, de altísimo nivel, que para nosotros, representa, un portafolio, de grandes oportunidades, para coleccionistas, así que, bueno Leo, muchísimas gracias, gracias a ti Kiki, te atrevo a decirte públicamente, que te quiero mucho, y que estoy muy orgullosa, y yo, y yo, por favor, y muy feliz, de que Tamara Bryson, nos haya puesto en contacto, desde aquí, le mando un besote, espero que esté muy bien, tenemos un detonante, de primer nivel, y bueno, un beso a todos, saludos a Ana, por allá, seguro, seguro, seguimos adelante, muchas gracias Kiki, gracias a todos, hasta luego, hasta luego,